¿Qué es lo que más te sorprende de la humanidad? A los que Dios respondió, que se aburren de ser niños y quieren crecer rápido para después desear ser niños otra vez. Entonces, me recuerdo en esta semana, me recuerdo cuando Claudine tenía 15 años, 16 años y ella se quería sacar la ceja. Ella tiene una ceja muy abundante y ella se quería sacar la ceja y yo dije, no, todavía no, tú te esperas, aguántate ahí que no hay prisa. Pues la semana pasada me dice, yo creo que voy a dejar de usar ese lápiz porque eso me hace ver más vieja. Entonces, ya ella está comenzando a retroceder con lo que pueda ponerse o quitarse en la cara. Que se aburren de ser niños por crecer rápido, pero después desean ser niños otra vez. Que desperdician la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. La mala recupera. Que ansían el futuro y olvidan el presente. Y así no viven ni el presente ni el futuro. Que viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. El periodista quedó en silencio un rato y luego le dijo, padre, ¿cuáles son las lesiones de la vida que quieres que tus hijos aprendamos? Y con una sonrisa respondió, que aprendan que no pueden hacer que nadie los ame, sino dejarse amar. Que lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Que una persona rica no es quien tiene más, sino quien necesita menos. Y que el dinero puede comprar todo, menos la felicidad. Que el físico atrae, pero la personalidad enamora. Que quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haberlo perdido. Y quien hace mal, algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodeate de buenas personas y sé tú una de ellas. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. ¿Cuánta gente que se lamenta muchas veces de lo que me pasó? Y siguen lamentándose, siguen quejándose. Y es que usted no sabe, hermana, qué fue lo que a mí me pasó. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida, aún con las lágrimas en los ojos se las arregla para decir con una sonrisa, estoy bien. Qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Los tres últimos, el más valioso tesoro que tenemos es el tiempo. Al morir, nada te llevas. En estos días miraba, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. En estos días miraba a Denzel, Denzel se llama, Washington. Denzel of Washington. Hablando. Se ha convertido en motivador, aparte de que es cristiano, uno de los actores de Hollywood. Y dijo algo que me resultó gracioso. Yo no he visto ningún carro de funeral con un carro de mudanza atrás. ¿Usted lo ha visto? Un carro cúnebre con un carro de mudanza atrás. Porque tú te estás llevando todo lo que tenía en tu casa. ¿Verdad que no? Ni las ropas siquiera. ¿No? A menos que le pase como uno que tenía un socio. Y estos son chistes. ¿Cómo se ha hecho el 2017 con unos chistes? Había uno que tenía un socio. Y tenía mucho dinero. Y él ideando, ¿cómo yo le hago a este para que me dé mi dinero cuando yo me muera? Se estaba muriendo. Y le dijo, yo quiero que cuando yo me muera, tú me pongas en la caja la parte que me corresponde a mí. Y el otro se quedó pensando. Y le dijo, está bien. Cuando se murió el otro, le hizo un cheque y se lo puso ahí adentro. El cheque nunca nadie lo va a cambiar. No hay un carro fúnebre con un carro de mudanza atrás. Gloria a Jesús. Difícil el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Los tres últimos, el más valioso es el tiempo. Gloria a Jesús. Aleluya. Es el tesoro más valioso que tenemos. Porque es ilimitado. Efesios capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuánta gente que se pasa? El hermano Allen estos días me dijo que había dos muchachas de la iglesia de Manhattan que cerraron el Facebook. Porque se pasaban hasta ocho horas en el Facebook. Y no sabía cómo le pasaba el tiempo. ¿Cuánta gente que se la pasa matando el tiempo haciendo nada? Amén, amén, amén. Aleluya. Podemos producir más dinero pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Y siempre se le regala a la familia o a un amigo, a un ser amado. Meditemos en este año 2017 y hagamos de nuestro tiempo valioso ante Dios. Para Dios es importante el tiempo. Sumamente hermano. Para Dios es importante el tiempo. Y vamos a organizarnos, vamos a trabajar más. Vamos a producir más. Y quizás vamos a trabajar menos. Vamos a organizar nuestro tiempo. En el día de hoy, mi predica, gloria a Jesús, aleluya, está hablando. Alabado sea Dios. Y no se preocupe que estamos casi terminando. Gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 14. ¿Cuándo saben que el Señor Jesús está aquí? Amén. Gloria a Dios. Tengo siete años diciendo lo mismo. El Señor Jesús está aquí. Amén. Pero recuerden lo que le dije ahorita. Que uno de los retos del cristiano es creerle al evangelio. Amén. Porque tengo siete años diciéndolo. Y tal vez hay gente que no lo cree. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo en su palabra. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él dijo en su palabra. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Jesús. Así que el Señor está aquí. Amén. Juan, capítulo 14. El evangelio según San Juan. El evangelio. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Todos dicen amén. Amén. Se pueden quedar sentados. Yo veo que ustedes son obedientes. Amén. Capítulo 14, verso 1. Dice. Todos dicen amén. Amén. No se turbe su corazón. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Hay otras versiones que dicen moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Para que donde yo esté, también ustedes estén. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Denle la mano al que le queda a su lado y dígale, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Aunque hay alguna gente que piensa que Dios llega tarde. Amén. Hay alguna gente que dicen lo que dice en el libro de Pedro. Gloria a Jesús. Aleluya. No, no lo busquen, escúchelo nomás El libro del apóstol Pedro La segunda carta de Jesús, aleluya El verso 9 dice Gloria al Señor El Señor no se tarda para cumplir su promesa Como algunos piensan Sino que nos tiene paciencia Nos tiene, o sea que es paciente con nosotros Y no quiere que ninguno se pierda Sino que todos se vuelvan a Él Amén Mis amados hermanos El tema de esta noche De este mensaje Es El plan perfecto de Dios Él es preciso con su tiempo El plan perfecto de Dios Él es preciso con su tiempo Amén Aunque a usted le parezca que no Yo quiero que usted tome en onda Que usted se recuerde de esta predicación Estamos primero de enero 1 a 1 Del 2017 Gloria a Dios Aleluya El Señor nos mandó a preparar discípulos Para el reino de Dios Y estamos haciendo un recordatorio en el día de hoy De una de las cosas que el Señor dijo Él vuelve para atrás Amén Gloria a Dios Estamos hablando en el día de hoy Del regreso del Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios No estoy hablando de oración Como muchos tienen por costumbre Que el mes de enero Hablan el mes entero de oración Nosotros hablamos el año entero de oración E instamos el año entero A que estemos de rodillas orando Pero esto de que Cristo vuelve No siempre lo decimos Así que hoy estoy hablando De que Cristo viene Antes que nada debo decirle Eso se lo decía anoche también Que debía ser como el 2007 El 2008 por ahí Teníamos un amigo que se llama No tenemos todavía Lo que pasa es que ya no nos vemos Gloria a Jesús Aleluya Era amigo nuestro En el otro local En la otra iglesia donde estábamos Siempre nos la pasábamos juntos Y estudiando la Biblia A veces nos daban la doy a 3 de la mañana Hablando de la palabra del Señor Nosotros tres Alex, él y yo Y ustedes dirán ¿Qué tanto hablaban? Es que teníamos Ese anhelo de Dios Esa hambre de Dios De estar siempre conectados Con lo que es Dios Yo no sé si a usted le pasa eso A nosotros nos pasaba eso Y nosotros ahí Cherchando Porque no era serio Porque nosotros sabemos Lo que dice la palabra de Dios En relación al día y la hora De cuando ha de venir el Señor No hay día ni hora El día y la hora lo sabe el Señor Amén Pero hay señales Y las señales indican Que es el bien Amén Y nosotros en aquel entonces Dijimos En el 2017 llega Pero ustedes saben ¿Por qué dijimos en el 2017? Porque nos parecía lejos Por allá Hace 10 años Pero el 2017 llegó ¿Y quién sabe si viene este año? Puede venir ahorita Aleluya Santo Gloria a Jesús Entonces necesitamos Estar preparados Amén Amén Gloria a Dios Porque no estamos aquí jugando a iglesia No estamos aquí cogiendo De un tiempecito que me sobra Los domingos por la tarde Para yo ir a ver Que es lo que dicen aquella gente No, 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 no Estamos preparando discípulos Para el reino de Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén Amén hermanos Amén Que Dios es preciso con su tiempo Gloria a Dios Exacto Ni un día más Ni un día menos Y muchas veces nos parece eso Incluyendo a los apóstoles En una ocasión le vinieron a avisar Que Lázaro se estaba muriendo ¿Cuántos de ustedes? Señor tú no estás mirando el problema que yo tengo Aleluya Como vinieron los discípulos cuando se hundían en la barca Señor no tienes cuidado de nosotros que perecemos Tú no tienes cuidado Mira a mi hijo Mira a mi hija Como se lo está llevando el que lo trajo Y usted piensa que Dios no lo está escuchando Pero Él no va a llegar tarde Él va a llegar justo en el momento En que a esa persona le corresponde Corresponde a arrepentirse Amén Gloria a Dios Justamente a tiempo Él está escuchando Aleluya Que cuando le dijeron Lázaro se está muriendo Se quedó tranquilo Y a los tres días dijo Vamos para donde Lázaro Que está muerto Pues a que tú vayas Ya se murió Pero cuando llegó allá le dijo a Marta No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Ustedes cuando tienen que dar una vuelta de maroma No la dan Aleluya Porque aquel que cree Todo es posible para su vida Amén Gloria a Dios Todo es posible para el que cree No importa que el diablo se esté llevando al demonio Esos son problemas de Él Yo sigo a Jesucristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Él prometió Y Él no es hombre para que se arrepienta Ni hijo de hombre Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Números capítulo 23 Verso 19 Pero el problema es Y lo sigo diciendo Nosotros los cristianos nos creemos Pero es tiempo ya de que nos preparemos Y empecemos a creer Empecemos a tener fe Es tiempo ya El Señor se fue y le dijo Me voy Y voy a preparar morada Un sitio donde nosotros podamos estar juntos ¿Cuántos creen eso? Amén El verso 3 dice Que si me fuere Voy a preparar un lugar Y si preparo un lugar Vendré Otra vez Hay muchos cristianos que no les gusta escuchar eso Recuerden el hermano Ale Cuando no se había casado todavía Yo digo Él no se puede esperar un poquito más Como que yo me case primero Allá trae gente Jóven haciéndome Yo estoy diciendo lo mismo Que se espere Que yo me case Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Hermano Ale ya dice Cristo Ven por favor Aleluya Si me voy Y preparo lugar Yo voy a venir otra vez Para llevármelo conmigo En la antigüedad Vamos a hacer un chiste de historia En la antigüedad Dios le dijo a Abraham Que sus hijos Estarían esclavos 400 años En una nación extranjera Vaya el éxodo No lo vayan Solamente apunte Éxodo capítulo 12 Versos 40 y 42 El día que cumplieron Exactamente 430 años El pueblo de Egipto Estaba saliendo por la puerta Para irse a la tierra prometida Le dieron un aplauso Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Dios le dijo al profeta Jeremías Que el pueblo sería deportado A Babilonia Por 70 años Cuando se cumplieron los 70 años El profeta Daniel vino Y se acudió delante de Dios Le dijo Tú dijiste Tú prometiste Pero miren Para que ustedes sepan Que cuando se cumplieron Esos 70 años Nadie tuvo que decirle nada A nadie El rey de Babilonia Le proveyó mercancía Para ellos regresar a Jerusalén Para ellos reconstruir el templo Y todo el que quiera irse Para su país Se puede ir Porque tiene las puertas abiertas Aleluya Gloria a Dios ¿Usted cree que Dios llega tarde? Dios no llega tarde El profeta Daniel también ¿Vos que lo estáis en la Biblia? Dios la fecha exacta ¿Dónde están la gente de los martes? Los estudiosos de la Biblia Hermano Dios la fecha exacta En que el Mesías vendría Y exactamente En el tiempo que dijo El profeta Daniel 483 años más tarde Estaba el Mesías Entrando en Jerusalén Y el pueblo detrás de él Diciendo Hosanna Bendito el que viene En el nombre del Señor Aleluya Gracias Señor Los tiempos de Dios Son exactos Gloria a Dios Él prometió Que Él vuelve por su iglesia Y Él volverá Es tiempo iglesia De prepararnos Es tiempo iglesia De dejar las cosas viejas atrás Es tiempo de aquellos Que viven En malas vidas Que dejen su vida atrás Y se pongan preparados Para la venida de Cristo Amén Gloria a Jesús No crea que tiene mucho tiempo No crea que el tiempo Le va a sobrar Porque cuando Dios Diga que viene Viene Y quizás Le pase a usted Quiera Dios Que no Como le pasó En los tiempos De Noé Y esas palabras No son mías Son palabras Del Señor Jesucristo Que dijo Que en aquellos Postreros días Será como En el tiempo De Noé Que se estaban Casándose Y dándose En casamiento Haciendo fiestas Y celebrando Y haciendo esto Y haciendo lo otro Y olvidándose De Dios Porque Dios dijo Pero Dios se olvidó De eso Y aquel día Se cerró La puerta del arca Y comenzó a llover Jesucristo Es nuestra arca Amén Jesucristo Es nuestra arca Y te está diciendo Prepárate Entra en el arca Haz lo que tienes que hacer Porque los días Son malos Porque los tiempos Son malos Porque vengo pronto Por mi iglesia Porque yo dije Y yo voy a cumplir Mi palabra Jesucristo viene Así que prepárate Iglesia Amén Dios Santo Que lindo es el Señor Aleluya Aleluya Deje lo que tienes Que dejar Preparen su vida Hermanos Las rabietas Los enojos Las mentiras La envidia El orgullo Hay gente orgullosa Aleluya No No solamente Cuello arco Si no hay marca Yo no me lo pongo Tenemos aquí Siete años Predicando Y predicando Palabra de Dios No estamos Gritándole a los tiempos Por ahí No estamos Siendo una Como que decía El hermano Julián Una pantomima Aquí en el altar Nosotros estamos Predicando Palabra de Dios Para que se prepare El pueblo Para que haga Lo que tiene que hacer Para que deje Lo que tiene que dejar Y se ponga bien Con su Dios Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús No estamos Pasándole paño tibio A nadie Allá en otra iglesia Por allí había uno Que estaba en formicación Que dejó la mujer Que tenía Y se juntó Con una muchacha De la iglesia Pero como era El que más diezmo daba No lo pusieron En disciplina Aquí no Aleluya Santo Aquí no Como le dijo Pedro Como le dijo Jesús A Pedro Mira la gente Se está yendo Porque la predicación Tuya está dura Le dijo Mira la puerta ahí Te quieres ir Amén Santo Jesús Jesucristo viene Amén Prepare su vida Para el encuentro Con el Señor Dios te bendiga y me decía Dios te guarde Adelante Amén Amén